Este es el rostro del individuo que se sospecha tiene conexión con el secuestro y posterior asesinato del adolescente Hania Aguilar en Lamberton, Carolina del Norte. Se trata de Michael Rake MacLellan, de 34 años de edad, quien fue arrestado por el FBI y ahora está acusado de 10 delitos graves, incluyendo asesinato en primer grado y violación de una persona menor de 15 años. Según el FBI, la evidencia forense que se encontró en el auto en el que Hania fue secuestrada el pasado 5 de noviembre y también en el depósito de agua en donde se encontró el cuerpo de esta joven guatemalteca, vinculan a MacLellan en este crimen. Lo más le quiero decirle a la mamá que de todo corazón, que Dios lo ayude y que le dé fuerza. El sospechoso había salido de prisión en junio y todavía se encontraba en libertad condicional. Según registros estatales, en 2017, a MacLellan lo condenaron por cargos de allanamiento de morada y robo de un vehículo motorizado. En 2005, enfrentó cargos de agresión con arma mortal con intención de matar y robo. También lo sentenciaron entre 10 y 12 años, pero fue puesto en libertad condicional en febrero de 2016. Hoy en la escuela Lumberton Senior High School se llevó a cabo el funeral de Hania. Quienes la conocieron exigen justicia. Hemos tenido muchas preguntas y no han sido respuestas fáciles, han sido bien difíciles y dolorosas. El padre de la adolescente asesinada no pudo estar presente en el funeral porque Estados Unidos le negó la viso humanitaria. Solo me avisaron que la habían secuestrado. Y que ya no apareció. En efecto, Hania esperaba a que un familiar saliera de su casa para llevarla a la parada del autobús, cuando alguien lo obligó a ingresar a un vehículo y nunca más se supo de ella. El sospechoso tendrá que presentarse ante un juez el lunes. La investigación continúa y es posible que sea acusado de otros cargos criminales una vez que el reporte final de la autopsia llegue a manos de las autoridades. La investigación continúa y es posible que sea acusado de los cargos criminales